En el presente video vamos a desarrollar los conceptos de rumbo y azimut y vamos a desarrollar algunos ejemplos relacionados a estos dos temas. Antes de ingresar específicamente al tema de rumbo y azimut, vamos a desarrollar los conceptos de temas relacionados al rumbo y azimut. De esta forma vamos a hablar acerca del norte magnético, acerca del norte geográfico, acerca del norte cuadrícula, acerca de la declinación magnética y acerca de la convergencia de cuadrícula. Vamos a desarrollar estos conceptos antes de llegar al tema específico de rumbo y azimut, ya que están relacionados a estos dos temas. Primero vamos a hablar acerca del norte geográfico, también es llamado norte verdadero. ¿Y cómo lo definimos al norte geográfico o norte verdadero? Para poder entender un poco mejor la definición de este concepto, vamos a ver al planeta Tierra, como en este caso. Podemos ver que en este caso el planeta Tierra se encuentra girando y gira alrededor de un eje. Por ejemplo, vamos a proyectar al planeta Tierra de esta forma. Hemos visto que el planeta Tierra gira alrededor de un eje. Un eje que en realidad no lo vemos, pero este eje lo podemos graficar de la siguiente manera. Este eje intersecta o atraviesa al planeta Tierra desde el norte hasta el sur, o desde el sur hasta el norte. Cuando este eje intersecta la superficie terrestre, entonces podemos ver que esta intersección entre la superficie terrestre y este eje nos daría lo que es el polo norte, en este caso este sería el polo norte, y en el sur nos daría lo que es el polo sur. Ahora, si es que nosotros cogemos, podemos decir una hoja de papel cualquiera, y atravesamos al planeta Tierra. Es decir, cogemos una hoja de papel y la pegamos o la ponemos junto a este eje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese caso nosotros originamos lo que se llama un meridiano. De esta forma nosotros podemos poner una hoja de papel que atraviesa al planeta Tierra y puede intersectar, digamos, por Perú, esta hoja de papel a lo largo de todo el planeta Tierra, o puede intersectarlo por el océano Atlántico, o en cualquier parte del planeta Tierra. Es decir, podemos tener infinitas hojas de papel que atraviesen este eje de rotación del planeta Tierra y a esos planos se los llama meridianos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando esos planos intersectan a la superficie terrestre? Tendríamos lo que se llamarían los meridianos geográficos. Y lo podríamos graficar, por ejemplo, de la siguiente forma. Por ejemplo, acá tendríamos dos meridianos. Es decir, por ejemplo, nos ubicamos sobre Brasil. Entonces, desde Brasil nosotros estamos viendo el eje terrestre y por allí, por este punto específico, pasa un plano. Un plano llamado meridiano. Entonces, si es que este plano intersecta al eje terrestre y a la vez el punto donde me encuentro en ese momento, entonces tengo una intersección en la superficie terrestre. Lo cual me daría, en este caso, toda esta longitud, ¿no? Que vendría a ser el meridiano geográfico. De la misma forma me puedo ubicar en cualquier otro sitio del planeta Tierra. Puedo ubicarme, digamos, acá en Perú y justo uno de esos planos que atraviesa el eje terrestre intersecta también el planeta Tierra y lo voy a ver de esta forma, ¿no? Que vendría a ser, en este caso, el meridiano geográfico, pero en este caso que pasa por Perú, por así decirlo. De acuerdo a estos conceptos, ¿qué vendría a ser el norte geográfico? ¿Qué es lo que estamos definiendo? El norte geográfico vendría a ser la dirección del eje terrestre con dirección al polo norte y la representamos ¿con qué? Con una estrella en la parte superior. Es decir, lo podríamos representar de esta forma, al norte geográfico. Esto vendría a ser el norte geográfico, al cual también se lo conoce como norte verdadero, representado por una estrella en la parte superior. Ahora vamos a hablar acerca del norte magnético. El norte magnético básicamente es la dirección hacia donde señala la aguja de la brújula. El hecho de que el magnetismo de la Tierra varía con respecto al tiempo, esto nos lleva a que la posición del norte magnético también varía con respecto al tiempo. Por lo tanto, al norte magnético lo podemos definir como la línea que pasa por los polos magnéticos, la cual atraviesa a la superficie de la Tierra de forma perpendicular. En este caso, por ejemplo, podemos graficar al norte magnético de la siguiente forma. En este caso, hemos dicho que la definición vendría a ser como la línea que pasa por los polos magnéticos. En este caso, acá tendríamos el polo magnético en la parte norte y en este caso el polo magnético en la parte sur. Y nos dice que es la línea que atraviesa la superficie de la Tierra en forma perpendicular. Acá esta línea sale en forma perpendicular y igual en esta parte en el sur. Atraviesa el planeta Tierra en forma perpendicular. Y en este caso, el norte magnético está expresado con una flecha en la parte superior, a diferencia del norte geográfico. De la misma forma, teniendo el norte magnético, nosotros podemos tener los meridianos magnéticos. ¿Y a qué le llamaríamos los meridianos magnéticos? Es lo mismo que en el caso del norte magnético. Podemos tener meridianos, es decir, hojas de papel que atraviesen este eje o este norte magnético. Y a la vez, estos planos pueden ser infinitos. Pueden atravesar infinitos planos a este norte magnético. Y también puede tener infinitos cortes en diferentes partes de la Tierra. Y la intersección de esos planos con la superficie del planeta Tierra se los llaman meridianos magnéticos. Por ejemplo, acá podemos tener este meridiano magnético. Si nos situamos, digamos, acá en este país en Venezuela, entonces desde este punto nosotros podemos ver directamente a este norte magnético. Y si es que proyectamos este eje hacia el planeta Tierra, o hacia la superficie del planeta Tierra, entonces tendríamos toda esta línea, lo cual sería, en este caso, el meridiano magnético. Ahora, viendo estos dos conceptos, tanto de norte verdadero o también llamado norte geográfico y del norte magnético, vamos a explicar el concepto de declinación magnética. Para esto vamos, en este caso, a graficar dos meridianos, un meridiano geográfico y un meridiano magnético. Podemos ver que hemos graficado este meridiano magnético de color naranja y este meridiano geográfico de color azul. En este caso vemos que se intersectan. ¿En qué punto? Vemos acá en un punto de República Dominicana. Entonces, vamos a graficar en esta parte de la derecha, podemos ver que tienen cierta separación, que en este caso vamos a graficar, este sería el norte magnético y este vendría a ser el norte geográfico. Podemos ver fácilmente que acá hay cierta separación. Acá hay un ángulo de separación entre el norte magnético y lo que vendría a ser el norte geográfico o también llamado norte verdadero. A este ángulo de separación lo llamamos declinación magnética, el cual está representado por lo siguiente, por este símbolo. Esto vendría a ser, repetimos, lo que sería la declinación magnética. Ahora, en un mismo momento, el norte magnético puede situarse a la izquierda o a la derecha del norte geográfico. Por ejemplo, imagínense que tracemos para el caso de República Dominicana, pero si se hubiera encontrado exactamente al lado opuesto del planeta Tierra, es decir, a la espalda de esta figura, que sería alrededor de China, ¿no? Y si hubiéramos proyectado los meridianos geográficos y meridianos magnéticos, ¿qué es lo que hubiéramos obtenido? En ese caso específico hubiéramos visto que el norte geográfico se hubiera encontrado a la izquierda y el norte magnético se hubiera encontrado a la derecha, es decir, la declinación en forma invertida. La gráfica del norte geográfico y el norte magnético, en este caso, se hubiera encontrado exactamente al revés. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Ya que la declinación magnética puede ser positiva o puede ser negativa, de acuerdo, así es que el norte magnético se encuentra a la izquierda o a la derecha del norte geográfico. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del norte cuadrícula y el norte cuadrícula básicamente se representa en cualquier plano UTM. Por ejemplo, acá tenemos un plano y cada una de estas verticales vendría a ser el norte cuadrícula. Por ejemplo, esta vendría a ser el norte cuadrícula, esta también vendría a ser el norte cuadrícula y cada una de estas verticales vendría a ser el norte cuadrícula. Y ahora vamos a ver de dónde sale este plano. Por ejemplo, si nosotros tenemos el planeta Tierra, el cual es esférico y acá tenemos un cilindro, entonces proyectamos al planeta Tierra a este cilindro. Es decir, este punto que se encuentra, por ejemplo, que se encuentra en el ecuador, empieza a ser proyectado hacia el cilindro. Cada punto empieza a ser proyectado hacia el cilindro. Y de esa forma, si nosotros abrimos el cilindro, podemos tener el mapa, entonces esto vendría a ser el cilindro pero abierto. Y al nosotros proyectar el planeta Tierra al cilindro, entonces, ¿nosotros qué originamos? Originamos pequeñas distorsiones. Por ejemplo, la proyección hacia el cilindro de lo que se encontraría en el eje ecuatorial tendría menos distorsión que en el polo norte o que en el polo sur. De esta forma, nosotros podemos ver lo siguiente. Acá podemos ver, en este caso, el polo norte, que en realidad podemos verlo con un área mucho más grande de lo que realmente es. Y de la misma forma, el polo sur. Pero vamos a tener, en este caso, la proyección de la mitad de la esfera, es decir, de lo que se encuentra en la línea ecuatorial, va a ser de una forma más realista, por así decirlo. Ya que estamos llevando de una esfera hacia un plano. Por eso es que vamos a tener pequeñas distorsiones. ¿Y cómo logramos realizar este mapa? Lo hacemos de la siguiente forma. Básicamente, al planeta Tierra, imagínense que es una manzana y la partimos en 60 partes o en 60 rodajes. Por así decirlo. Imagínense que esta vendría a ser una de estas rodajas. Una de estas 60 rodajas. Acá tenemos, digamos, una rodaja, acá la rodaja y esta vendría a ser una de esas rodajas. A estas rodajas se les llaman usos. Básicamente, estas 60 rodajas. Acá podemos ver, desde el número 1, 2, 3, así, hasta el número 60. De esta forma, evitamos mucho el tema de las distorsiones al momento de proyectar de esfera a plano. Cada uno de estos usos, tiene, digamos, lo que pasa por el medio de estos usos o de cada una de estas rodajas, es lo que tendría menos distorsión. Por ejemplo, en este caso, esta parte, ¿no? Donde podemos ver qué pasa exactamente por el centro de la Tierra, que vendría a ser, digamos, una de estas 60 rodajitas. Y esta vendría a ser exactamente lo que tendría menos distorsión. Y cada una de estas rodajas la estamos hacia plano rectangular. Donde, digamos, lo que pasa por el medio, como repetimos, no tiene ninguna distorsión. Pero lo que se encuentra en esta parte, tenemos que acomodarlo a una parte rectangular, igual lo que se encuentra esta parte superior. De esa forma, lo que se encuentra en la parte media, lo que lo llevamos a rectángulo, va a tener siempre menos distorsión que lo que se encuentra en la parte norte o en la parte sur. Esto vendría a ser el norte cuadrícula, esta recta, norte cuadrícula, que vendría a ser básicamente las verticales o las ordenadas en cada plano que ustedes vean. Vamos a colocar esto un poco más hacia la izquierda, ya que nos hemos salido de la pantalla. Igual, todo esto hacia la izquierda para poder escribir un poquito mejor. Habíamos visto el norte geográfico, el norte magnético y ahora estamos viendo el norte cuadrícula. También hemos visto la declinación magnética. Por ejemplo, si nos encontramos justamente en uno de estos usos y nos encontramos sobre este punto del mapa, en este caso, el norte geográfico va a coincidir con el norte cuadrícula. Pero, ¿qué pasa si nos encontramos en esta parte de la izquierda? En ese caso específico, el norte geográfico va a dirigirse en este sentido, ya, hacia el norte. En este caso, hacia ahí se dirigiría el norte geográfico, que en la punta está como una estrella. Si se encuentra en esta parte de la derecha, se dirigiría así, el norte geográfico. Y, en este caso, el norte magnético se encontraría un poco más a la izquierda. Norte magnético. Y, en este caso, el norte magnético se encontraría así. Entonces, por ejemplo, si lo que está acá a la izquierda lo queremos graficar, lo graficaríamos de la siguiente forma. Acá estaría el norte geográfico. Proyectamos el norte cuadrícula. Vemos que está completamente hacia arriba. Este vendría a ser el norte cuadrícula. Vamos a ponerle NC y al norte geográfico, NG. Y, en este caso, el norte magnético lo situaríamos de esta forma. Estamos proyectando, repito, esta parte de la izquierda del uso. ¿Y qué es lo que pasa si proyectamos la parte derecha? Vamos a proyectarlo acá. Lo proyectaríamos de la siguiente forma. Acá vemos que, en forma vertical, tenemos el norte cuadrícula. Tendríamos el norte geográfico que está tendiendo hacia la izquierda. Entonces, acá sería norte geográfico. Este vendría a ser el norte magnético. De esta forma podemos graficar los tres nortes. Este norte cuadrícula hemos visto que, básicamente, es la representación del plano. Por ejemplo, acá estamos graficando. En este caso, nos estamos situando a la parte derecha de uno de los 60 usos del planeta Tierra. Y lo estamos graficando de la siguiente forma. Acá tenemos el norte cuadrícula, que, básicamente, en la parte superior no debe detener ningún símbolo. Es una simple línea recta. El norte geográfico, que tiene una estrella. Y el norte magnético, que tiene una flecha. Hemos visto que el grado de diferencia de amplitud entre el norte magnético y el norte geográfico nos da lo que es la declinación, el cual está representado con este símbolo. Esto es lo que sería la declinación magnética. La amplitud o los grados de diferencia entre el norte geográfico y el norte cuadrícula estaría representado por este símbolo, y el cual se lo llama convergencia de cuadrícula. Vamos a definir rumbo. En este caso, nosotros podemos tener un rumbo magnético o un rumbo geográfico, dependiendo si es que estamos tomando como referencia el norte magnético o el norte geográfico. Independientemente de esto, el rumbo es un indicador de dirección, donde su ángulo viene a ser igual a 90 grados sexagesimales o menor a 90 grados sexagesimales. Esto sí es que lo medimos en los grados sexagesimales. Y puede ser 100 grados centesimales o menos, si en caso lo medimos en grados centesimales. El rumbo siempre se mide a partir del norte, con dirección al este o con dirección al oeste. O desde el sur con dirección al este o desde el sur con dirección al oeste. Por ejemplo, acá tenemos 25 grados de amplitud y en este caso nos dirigimos desde el norte hacia el este. Por lo tanto, el rumbo sería norte 25 grados este. De esta forma representamos al rumbo. Por ejemplo, en este otro caso ya no partimos del norte, sino partimos del sur y vemos que se dirige hacia el oeste con una amplitud de 15 grados sexagesimales. Por lo tanto, el rumbo sería sur 15 grados sexagesimales con dirección al oeste. Este vendría a ser la representación del rumbo para este caso específico. Por ejemplo, en este otro caso tenemos 35 grados de amplitud que se dirige del norte al oeste. Por lo tanto, el rumbo sería norte 35 grados con dirección al oeste. Y por ejemplo, en este caso vemos que nos dirigimos desde el sur hacia el este y con un ángulo de amplitud de 28 grados. Por lo tanto, sería sur, que es desde donde partimos, 28 grados, que sería el ángulo y con dirección al este. En este caso, el rumbo estaría representado de esta forma. Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos 25 grados, pero vemos que está desde el este y se dirige hacia el norte. Nosotros sabemos que el rumbo, en este caso, si vamos a partir del norte, tendría que dirigirse hacia el este. Por lo tanto, necesitamos calcular este ángulo. Y sabemos que todo este ángulo mide 90 grados. Por lo tanto, acá este ángulo sería 90 grados menos 25 grados. Por lo tanto, este ángulo sería igual a 65 grados sexagesimales. En otras palabras, el rumbo vendría a ser desde donde parte, en este caso sería norte, 65 grados y con dirección hacia el este. Este vendría a ser, en este caso, el rumbo. Por ejemplo, en este otro caso, tenemos acá una amplitud de 10 grados, pero sería desde el oeste hacia el sur. Sabemos que el rumbo se mide, en este caso, si vamos a partir del sur, sería del sur hacia el oeste. Tenemos que calcular este ángulo. Sabemos que todo este ángulo, desde el sur hacia el oeste, mide 90 grados. Entonces, 90 menos 10, este ángulo sería igual a 80 grados sexagesimales. Por lo tanto, en este caso, el rumbo sería sur, 80 grados sexagesimales, con dirección al oeste. Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Vemos que nos dirigimos desde el este hacia el sur, pero nosotros sabemos que el rumbo lo tenemos que medir, en este caso, del sur hacia el este. Por lo tanto, necesitamos calcular este ángulo. Podemos ver que, en este caso, este ángulo vendría a ser 40 grados centesimales. Anteriormente, estábamos calculando en grados sexagesimales. En este caso, ya no son sexagesimales. De acuerdo a esta G, nos representan las unidades centesimales. Es decir, cada cuadrante ya no mide 90 grados sexagesimales, como anteriormente medía en el sistema sexagesimal. En este caso, cada cuadrante, digamos desde el este hacia el sur, ya mediría 100 grados centesimales. Por lo tanto, para calcular este ángulo, sería 100 menos 40, lo cual es igual a 60, en este caso serían grados centesimales. Por lo tanto, el rumbo, sabemos que parte del sur, acá colocamos sur, sería 60, acá colocamos 60 grados centesimales con dirección al este. Este sería el rumbo para este caso particular. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del azimut. El azimut es medido siempre desde el norte. Puede ser norte magnético o norte geográfico. En este caso, siempre es medido desde el norte y en sentido de las manecillas del reloj. Es decir, en sentido horario. Y siempre varía desde 0 hasta 360 grados sexagesimales. Es decir, puede llegar a dar incluso una vuelta completa. Por ejemplo, si acá tenemos este ángulo de 135 grados, entonces el azimut sería igual a 135 grados sexagesimales, ya que está partiendo desde el norte y está yendo en sentido horario. Por ejemplo, si es que acá tenemos el rumbo sur 35 grados este y nos piden calcular su azimut. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el sur parte con dirección al este y este ángulo sería de 35 grados. Pero nos piden calcular el azimut. El azimut sabemos que siempre es calculado desde el norte y llegaría hasta este ángulo. Entonces, para calcular este azimut, lo primero que tenemos que hacer es calcular este pequeño ángulo, ya que sabemos que mide 90 menos 35. Y esto sería igual a 55 grados sexagesimales. Por lo tanto, el azimut de este ángulo que queremos calcular sería igual a qué? En este caso sería igual a 90 más 55, ya que sabemos que este ángulo a qué es igual? Es igual a 90 grados. Por lo tanto, 90 más 55 sería igual a qué? Esto es igual a 145 grados. Por lo tanto, todo este vendría a ser su azimut. Es decir, sería igual a 145 grados. El azimut en este caso sería igual a 145 grados sexagesimales. Por ejemplo, acá tenemos el rumbo norte 15 grados oeste y nos piden calcular su azimut. Por lo tanto, en este caso el rumbo parte del norte tiene un ángulo de 15 grados. Acá colocamos 15 grados con dirección al oeste. Entonces, en este caso particular sería calculado de esta forma. Siempre parte desde el norte y llega hasta el punto donde queremos llegar. Entonces, en este caso sería 90 más 90 más 90 y más este ángulo. Por lo tanto, necesitamos calcular este ángulo antes de calcular el azimut. Este ángulo sería igual a 90 menos 15, lo cual nos da igual a 75 grados. Por lo tanto, el azimut a qué sería igual? Sería igual en este caso a 90 grados, que va de norte a este. Colocamos acá 90 grados. Más estos otros 90 grados que va de este a sur, acá colocamos 90 grados. Más otros 90 grados que va de sur a oeste, acá colocamos 90 grados. Y más este pequeño ángulo que sería de 75 grados. Entonces, acá añadimos 35 grados más 75 grados sexagesimales. Por lo tanto, el azimut sería igual a esta sumatoria, lo cual nos da igual a 345 grados sexagesimales. Este sería el azimut para este caso particular. Si nosotros acá tuviéramos, por ejemplo, 15 grados que va de oeste a norte y queremos calcular su azimut, ¿a qué sería igual? En este caso el azimut sería igual a todo este recorrido. Sabemos que parte desde el norte y llega hasta donde queremos llegar. Por lo tanto, en este caso el azimut sería igual a qué? De norte a este tenemos 90 grados. Más de este a sur tenemos otros 90 grados. Más de sur a oeste tenemos otros 90 grados. Y más este pequeño ángulo, que en este caso sería igual a 15 grados. Es decir, el azimut a qué sería igual, sería igual a toda esta sumatoria. Es decir, el azimut sería igual a 285 grados sexagesimales. Este sería, en este caso, el azimut. Azimut igual a 285 grados sexagesimales. Muy bien, ahora en este caso vamos a calcular a qué es igual el rumbo PQ. A qué sería igual este rumbo PQ. Sabemos que tenemos que partir a partir del norte, con dirección, en este caso, hacia el oeste. Por lo tanto, este rumbo sería igual a qué? Acá tenemos 90 grados menos 35. Y a qué nos da igual este ángulo? 90 menos 35 sería igual a 55 grados sexagesimales. Por lo tanto, el rumbo sería norte. Colocamos acá la letra N, 55 grados, con dirección a qué? Al oeste. Este sería el rumbo PQ. Ahora vamos a ver a qué es igual el azimut PQ. A qué sería igual? Sería igual, partimos desde el norte y sería igual a todo esto. Entonces tenemos 90 más 90 más 90 más 35. Es decir, esto sería igual a 305. Este sería su azimut PQ. Muy bien, ahora vamos a hacer algo diferente. A qué sería igual el rumbo QP. Ya hemos calculado el rumbo PQ, que parte desde acá hacia Q, pero ahora queremos el rumbo QP. Para calcular este rumbo, lo primero que tenemos que hacer es desplazar este eje de coordenadas. Tenemos que hacer que parta desde el punto Q. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. En este caso, ahora sí tenemos QP. Acá tenemos este ángulo de 35 grados. Por lo tanto, este también sería un ángulo de 35 grados, ya que son ángulos alternos internos. Y lo mismo podríamos hacer en este caso, con este ángulo, ya que este sería de 55 grados. Este también sería de 55 grados. Por la ley de los ángulos alternos internos. Por lo tanto, en este caso, el rumbo de QP vendría a ser desde sur hacia el este, con un ángulo de inclinación de 55 grados. Por lo tanto, acá colocamos sur 55 grados sexagesimales, con dirección al este. Este sería el rumbo, en este caso, QP. Ahora vamos a calcular a que sería igual su azimut QP. Podemos ver que ya hemos calculado el azimut PQ, y ahora queremos calcular el azimut. En este caso, sería QP. Vendría a ser igual a todo este ángulo, ya que sabemos que parte desde el norte, con dirección hacia QP. En este caso, sería igual a 90 más 35, lo cual nos da igual a que sería 125 grados. Este sería el azimut, acá me faltó la zeta, el azimut QP.